El dirigente José Pérez, quien estuvo ya una victoria apretada. Dígame usted, ¿qué se siente esta victoria que se pensó hasta en tiempo extra? Bueno, todas las victorias son importantes. Un torneo de 10 partidos, una serie regular. Hay que ganar día a día. Nos vemos un poquito desenfocados a veces en la cancha. Fuimos al último equipo en comenzar a practicar. Los jugadores importantes como Joel, Mañén y Giancarlo estaban reforzando tanto en Santiago como en la Romana. Y estamos tratando de hacer el ajuste para que el equipo tenga un buen engranaje y pueda jugar mejor en la cancha. En ese último tiempo, cuando usted pide el tiempo para hacer la última jugada, ¿qué fue lo que usted le dijo a los jugadores que se enfoquen para esa última jugada? Bueno, como tú sabes, estábamos arriba de dos en el partido. Era una posesión con 25 segundos en el reloj de 24. Le dije que teníamos que agotar el reloj. Realmente lo hicimos. Una gran actitud defensiva de Paniagua que se tiró de cabeza y pudimos conseguir que perdiéramos el balón. Pero ese era el objetivo, tratar de dejar los menos segundos posibles a ellos para que puedan accionar. Entonces, su próximo compromiso ya está más relajado. Sabe que no se puede jugar mucho porque es una liga corta. Pero aún así, le pregunto a usted, como dirigente, ¿qué significó usted esta experiencia? ¿Confiado o quizás va a ser unos cuantos ajustes para el próximo juego? No, definitivamente tenemos que ajustar la defensa. No podemos permitir cuartos de 24 puntos. Venimos, hacemos un ajuste, lo dejamos en 16 y luego lo soltamos otra vez. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que ser más fuertes en la defensa, mejor actitud. Voy a hablar con los muchachos sobre eso. Tú sabes que la defensa, el 90% es actitud. Y si tú no tienes actitud, el jugador se te va. Y si tú ajustas con uno y no vuelves con el tuyo, te tiran el tiro de tres, como pasó muchas veces esta noche, que todos los jugadores de ellos tiraron de tres solos, los centros, todo el mundo. Jugadores como Francisco Dajer, el maletín, que montó un espectáculo el día de hoy, que es proveniente de allá de Villaconsuelo. Y no solamente Manuel Fortuna, ni Pancho, son de allá. Este muchacho se ha robado el show. Ábrenos un poco sobre este muchacho. Definitivamente es un jugador que, a pesar de su poco físico, tiene mucho corazón. No tiene miedo a la hora de lanzarlo. Cuenta con toda la confianza, tanto del dirigente Amadri Durán como de la mía. Sabemos que él puede anotar. Lo utilizamos. Las dos veces nos ha traído el juego de atrás. Hoy cuando lo metí, estábamos abajo de nueve. Y trajo el juego de atrás. El juego pasado también lo hizo. Y él es un novato, pero está cogiendo su minuto de juego para mañana ser un buen veterano y un buen jugador. ¿Está cómodo usted con dos victorias hasta ahora invicto? Sí, en cuanto a victorias estamos cómodos, pero no satisfechos. No satisfechos. Hemos jugado dos partidos que debimos de haber lucido mejor en la cancha. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. Hay un equipo por ahí como San Carlos, como Mauricio Bae, que tiene mucha garra. Y tenemos que prepararnos porque la semana que viene vienen los cruzados y vamos a jugar con ellos cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!